¿Qué es el Ejecutivo de la Seguridad de la Seguridad de la Seguridad de la Seguridad? La Seguridad de 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 la Segur a tantas personas en Chile. Diputado, con lo que tiene que ver con la tipificación de la desaparición forzosa, la ejecución extralegal y el registro también, ¿hay una buena apreciación en ese sentido? A ver, no olvidemos una cosa, en Chile, por lógica jurídica, las normas penales no son retroactivas, ¿de acuerdo? Es decir, que dichas normas actuarían hacia el futuro. Yo creo que es más bien una iniciativa que tiene un contenido más mediático que efectivo. En Chile existe ya la condena por desaparición forzosa. Ahora, un tema que habría que considerar es hasta qué punto esas condenas por desaparición forzosa se sostienen una vez que hemos descubierto que las personas que se suponía desaparecidas estaban en poder del Estado. Ese es un tema no menor. ¿Diputado, cuáles son los mínimos a los que tiene que llevar o llegar la derecha para firmar esta declaración en la que se ha invitado por parte del presidente Gabriel Boriccio? En primer lugar, ¿cuál es el contenido de la declaración? El contenido de la declaración es que estamos en contra de un golpe de Estado. Estamos en contra de un golpe de Estado, siempre lo hemos estado. La pregunta es, bueno, ¿en todas las situaciones estaríamos en contra del golpe de Estado nuevamente si la situación fuese la misma del 11 de septiembre, donde el gobierno estaba internando armas, preparaba guerrillas armadas, donde se atacaba a la gente en sus casas, donde se violaba y asesinaba? Yo no viví esa época, pero no soy quien para venir a condenar a aquellos que en una situación desesperada respaldaron efectivamente un pronunciamiento militar, incluyendo gente como González Videla, como Elwin, como el expresidente Frey. Yo a estas alturas creo que esa gente tenía pergaminos democráticos suficientes como para que su decisión nos muestre los niveles de desesperación en que había caído ya la clase política. Diputado, volviendo a la agenda de derechos humanos, le quería preguntar por la medida que busca levantar de manera parcial el secreto de la Comisión Vale, como lo plantea el Ejecutivo, con el consentimiento de cada una de las víctimas, ¿le parece que de todas maneras se incumple este compromiso de resguardar este secreto por 50 años? A ver, toda persona que haya participado de la Comisión Vale tiene la libertad de hacer conocido su caso. La pregunta es por qué el Estado está presionando a aquellos que bajo condiciones determinadas estuvieron dispuestos a entregar su testimonio para que lo entreguen y para que lo hagan público. Yo creo en la libertad de cada persona de testificar sobre sus propias vivencias personales. No veo la razón por la cual se debe poner en duda en general el contrato que cerró el Estado con los ciudadanos que estuvieron dispuestos a contar sus trágicas experiencias. Diputado, en la revisión histórica de los 50 años, el federal Ricardo Martínez, ex comandante y jefe del Ejército, señala que hubo responsabilidad de políticos que presionaron para que hubiera un golpe y que después no se hicieron cargo de las consecuencias del golpe y que en lo relacionado con las violaciones de los derechos humanos la responsabilidad de mando la tiene Augusto Pinuchero. ¿Qué le parece a usted esa revisión histórica? Bueno, tiene razón. Si al final los señores políticos decían bueno, los militares tienen que intervenir, era lo que decía Eduardo Frei Montalva, y cuando intervienen los militares contra otra fuerza armada, cuando se hace una guerra antisubversiva, se produce lo que se llama la guerra sucia y se violan los derechos humanos. Era la consecuencia lógica de una intervención. La responsabilidad del mando está ahí y es evidente que, aunque se supiese o no se supiese, existe una responsabilidad por controlar a los elementos que estuvieron involucrados en la guerra antisubversiva. Eso no se pone en duda. Yo creo que de eso estamos de acuerdo. ¿Y qué valor tiene que un ex comandante y jefe hable directamente de un golpe de Estado? No son muchos, o sea, son bien pocos los que hablan de un golpe de Estado. Yo creo que eso es el resultado de que el ex comandante en jefe del Ejército, como buen soldado, no ha estado metido en política y no entiende también que las palabras crean realidades. En este caso específico, el 11 de septiembre es un golpe de Estado bien sui generis, puesto que es un golpe de Estado iniciado en la Cámara de Diputados, respaldado por la Corte Suprema, respaldado por la institucionalidad. Entonces, ¿quién hizo el golpe de Estado primero? ¿Allende cuando se negó a cumplir los fallos judiciales y a cumplir con las resoluciones del Congreso o aquellos que depusieron a Allende? Una buena pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo ahora sí quiero preguntarle, que le había pedido inicialmente la convocatoria, el levantamiento del secreto Valich. ¿Usted le parece que es un error o un acierto por parte del gobierno respecto de lo que anunció esta mañana? Me parece que es un desacierto profundo, muy propio de un gobierno que parece no entender las cosas. A ver, cada persona que testificó en Valich puede, si quiere, hacer público su testimonio. Eso lo puede hacer ahora igual. No existe una obligación de secreto para las personas que hayan testificado en Valich. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es decirle a todos aquellos que testificaron bajo la condición de secreto porque entendían que eso era una protección para ellos, que bueno, que se está poniendo en duda ese secreto. El Estado tiene que cumplir las promesas que le hace a la gente. No importa que cambien los gobiernos, pero aquí se hizo una promesa. Y las personas que están dentro del informe Valich, que quieran contar su experiencia, son absolutamente libres de hacerlo. Entonces, yo no veo cuál es el impulso en esa dirección. Lo que pasa es que hay una ley que establece una veda de 50 años y de ahí se busca una modificación legal. Sí, pero es una veda para lo que se entregó a Valich. Es decir, para los testimonios en Valich. Eso no impide ni inhibe a ninguna persona que haya testificado por el tema del informe Valich de repetir su testimonio. No entiendo la lógica detrás de esto. Le pregunto también por la decisión inminente de Chile. Vamos a establecer una declaración paralela a la que ya se ha conocido ayer, que se filtró ayer del gobierno. Preguntarle a usted si es que es necesario que cada sector político establezca sus propios términos de principio respecto del 11. Yo creo que al final... A ver, mira, tenemos 27.000 personas muriéndose en lista de espera. Tenemos 2.700.000 personas esperando atención. Están entrando decenas de miles de personas por la frontera que no está siendo controlada. Están matando gente todos los días en la Araucanía, en nuestras ciudades, etc. ¿Y nosotros estamos dedicados a qué? ¿A hacer declaraciones? ¿A hacer declaraciones sobre algo que pasó hace 50 años? Yo no sabía que nos habíamos transformado en una cofradía de historiadores. Para ser honestos, esta cuestión ya pasa más allá de lo ridículo. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe, que me sumé después. El excomandante, el ejército Ricardo Martínez, durante el 2018-2022, dijo en cooperativa que la responsabilidad de todo lo que ocurrió la tuvo Augusto Pinochet. No, no creo que lo haya dicho de esa manera. Ahí se la cámara, por favor. Sí, por favor. No creo que lo haya dicho de esa manera. Él tiene la responsabilidad de mando. ¿Qué significa la responsabilidad de mando? Un oficial que está a cargo de su tropa está, por supuesto, es responsable de lo que ésta hace o deja de hacer. Tiene que mantener los niveles de control. Ahora, ¿es responsabilidad del comandante en jefe del ejército, lo que haya hecho la tropa del ejército? Eso es evidente, siempre lo es, así como lo es que un ministro sea responsable por lo que sucede en su ministerio. Eso no es ninguna novedad y cualquiera que haya tenido algún conocimiento de cómo funciona el ejército sabe que eso es así. Y por lo demás, es algo que el propio presidente Pinochet, posteriormente cuando estaba en retiro, reconoció. Él asumió la responsabilidad por todo lo que había sucedido. Lo hizo pocos años antes de su muerte, si no lo recuerdo mal. Entonces, no sé cuál es el conflicto. El asunto es que, según Martínez Pinochet, ¿pudo con una sola orden haber evitado la violación de mando? No, eso no es correcto. Yo creo que Martínez... Creo que no entiende hasta qué punto. En primer lugar, las posibilidades comunicacionales de la época eran bastante distintas que ahora, no comprende hasta qué punto algunas unidades se salieron de lo que era la línea de mando, hicieron lo que quisieron. Y sí, Pinochet pudo probablemente, en ciertas materias, haber reducido el impacto, pero no haber controlado todo lo que sucedía. No existían ni celulares, ni redes, mucha información fue saliendo posteriormente. Mucha información... A ver, la más grande mentira probablemente que dijo jamás el general Pinochet fue que en Chile no se movía una hoja sin que él lo supiera. Esa es una realidad que simplemente es indesmentible. ¿Pudo haber hecho? Sin duda, pudo haber hecho. Eso no me cabe la menor duda. Pero que un general que está en Santiago pueda controlar lo que está pasando en Cauquenes, por ejemplo, en tiempo real, eso es técnicamente posible solamente desde hace, no sé, 15 años, desde que los gringos entraron en Irak, ustedes se acordarán. Y no tenemos, hasta el día de hoy, no tenemos los recursos para hacer algo así.